Bueno, pues muy buenas, Asun. Lo primero que te quería preguntar es para toda aquella gente que no conoce a lo que es la ONG, lo Peer Life y el trabajo que tienes, ¿cómo lo explicarías? Bueno, a mí me gusta siempre decir que Seaver Life es la organización de cana en esta difícil ruta de conservar la naturaleza, que llevamos 67 años de historia y que nos ha dado la razón. Nuestra salud depende de la salud de nuestro entorno. Somos los locos jaros, pero con los pies en la tierra para ayudar al bien común. ¿Y cómo recibís este Premio Zonas Mediterráneas? Bueno, yo recibo el agradecimiento, Max, este reconocimiento. Muchísimas de aquí a todos los que han pedido para que sea galardonada, con este honrado reconocimiento. Y sobre todo porque la historia siempre, siempre, siempre ha estado muy agarrada al territorio. Y desde luego para Seaver Life, desde su creación en el año 1954, el delta del Ebro, Tarragona, lugar esencial, donde siempre hemos estado presentes. Con lo cual es un doble premio, ¿no? Es un reconocimiento a nuestra trayectoria y sobre todo es un reconocimiento y una puesta en valor a la importancia del delta del Ebro. Desde aquí a todos los que me escuchan, me gustaría decirles que contar con la naturaleza sale a cuenta, pero de tanto valor natural como es el delta del Ebro, más. que los sectores económicos importantes como son la agricultura o el turismo, solo serán posibles si somos capaces de compatibilizar. Y que ahora tenemos oportunidad en el delta del Ebro, que son los fondos de recuperación y transformación europea, que contar con la naturaleza sale a cuenta y que contar con la naturaleza en zonas de alto valor natural vale doble para la sociedad y más en lugares como el delta del Ebro. Uno de vuestros principales trabajos es luchar contra la extinción de algunas especies que, por temas principalmente como el cambio climático, están en peligro. No sé si nos podrías hablar un poco de cuáles son aquellas especies que, por ejemplo, en concreto en el delta del Ebro se pueden encontrar autóctonas y pueden estar en peligro, o incluso en toda la península, cuáles han desaparecido o están en peligro de desaparecer en estos últimos años. A ver, realmente, si hablamos de especies en peligro de extinción por los efectos del cambio climático en el delta del Ebro, pues no hay ningún ejemplo especialmente emblemático. Pero, sin embargo, sí que creo que hay otros efectos del cambio climático y de otras muchas acciones nuestras que sí que están poniendo en riesgo el delta del Ebro. Una, la más importante, es que los efectos del cambio climático y la subsiliencia están acabando con el delta. Y yo creo que en el delta no hablaría de especies en peligro de extinción, que desde luego hay que conservar especies, sino que el propio delta está de extinción, porque lo que nos estamos quedando es sin el delta. Pero sí que hablaría de algo que es especies exóticas invasoras, que están siendo un grave problema para la conservación de otras especies más comunes, e incluso son un problema la productividad incluso del arroz. Uno de los lemas de vuestra organización es como generar un mundo más unido entre el ser humano y la naturaleza. ¿Cómo verías tú un futuro utópico donde esto pudiera llegar a hacerse mejor, a hacerse más presente? A mí me gusta, yo creo que es un lema que se entiende y que debe combinar cualquier cosa que hagamos hoy y mañana. Es que cualquier actividad doméstica, industrial, sectorial o política debería tener un doble check. Y es que ninguna nada ocasionara un grado más y tampoco una especie. El grito social del siglo XXI sería eso, ni un grado más ni menos. Pero una cosa, no quiero dejar de agradecer a Conoticias y a Jordi este premio. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a tú, Asum, con esto sería todo. Y un último mensaje. Las organizaciones ecologistas, salvacionistas, incluso prácticas, como es el caso de Sea Overlife, venimos, hace muchísimo, hace muchísimo, que conservar la naturaleza no es un capricho naturalista, en los tiempos de la economía, sino que es justamente el lujo que no puede irnos, perdernos, perder. Si algo hemos aprendido en la pandemia, es que necesitamos ciencia, y que eso es lo que ofrece una organización como sea. Una vez más, muchísimas gracias y seguimos. Entre todos, lo podemos conseguir. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.